Ayer al final de la tarde sorprendía el fallo del Tribunal Constitucional Provinacional que decía que el tema del pozo en Cahuasi se congelaba y que se tenía que hacer un nuevo estudio en la delimitación de los límites para establecer finalmente a quién le pertenecen los recursos. Esto para Santa Cruz significa un ingreso de 30 millones de bolivianos, es decir, el 40% de lo que recibe por regalías. Este fallo está siendo criticado y rechazado por las autoridades cruceñas. Una torpeza de parte del Tribunal Constitucional Provinacional que en Cahuasi se encuentra el 100% del área en el Departamento de Santa Cruz. Autoridades no están de acuerdo con el fallo del Tribunal Constitucional la cual paraliza la entrega de regalías al Departamento de Santa Cruz porque perjudica de gran manera el ingreso económico que tiene el Departamento. Iniciarán acciones en contra de este fallo. Lo que esto va a generar es conflicto entre departamentos y nosotros no estamos de acuerdo que el Tribunal Constitucional Provinacional pueda manifestarse de esta manera. Límites históricos reconocidos por el Gobierno Nacional, por el Presidente de la Nación y por todos los organismos del país. Por eso, reconociendo estos límites, el fallo constituye un ataque directo e intencionado a Santa Cruz. Como parte cívica, como le digo, nosotros siempre hemos estado en esta lucha. Si se tiene que hacer un nuevo estudio, pues que se haga de la mejor, más transparente. Nosotros llamamos a los gobernadores de Chuquisaca y de Santa Cruz a que se puedan sentar y a este tema le den solución y también a nivel nacional. Gracias. 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 Gracias.